También le damos la atenta invitación por ahí al señor Rafael Gracián que pase por ahí el abuelo de la simpática quinceañera Y aquí también de la misma manera le hacemos la invitación al señor al señor Adrián que pase por ahí a bailar con la quinceañera Quiere informarle que cuando vayan escuchando su nombre van pasando a bailar si son tan amables También por ahí de la misma manera le hacemos la invitación Al tío Rafael que pase a bailar con la quinceañera También por ahí le hacemos la atenta y la invitación a otro de los tíos a Enrique Gracián que pase a bailar con la quinceañera A ver por ahí de igual manera le hacemos la invitación al tío Jesús Que pase a bailar con la simpática quinceañera De la misma manera le hacemos la invitación al tío Salvador Al tío Salvador que pase por ahí a bailar con la quinceañera Pero que venga el aplauso señores Ya llegó el tío Rafa Bueno pues por acá le pedimos otro lanzo porque Mientras programamos el otro